Mientras el mago leía las inscripciones, empezaron a surgir leyendas de artefactos. En el pasado hubo tres guardianes, cada uno con su artefacto que proteger. El train era un artefacto del alma y la justicia. Un catalizador de las fuerzas del bien, que había ayudado en silencio a educar a magos jóvenes y de buen corazón en la academia. Los dos artefactos restantes se mencionaban brevemente. El segundo artefacto, que estaba asociado a la mente y el poder, había sido almacenado en el gran castillo en el centro del reino. El mago aún no entendía todo lo que decía la inscripción, porque faltaban algunas partes. Pero era suficiente. Su destino era el castillo, hogar del segundo artefacto. Se oían sonidos ominosos en la distancia. Un vasto páramos extendía entre nuestros héroes y el castillo. El cementerio de dragones. Eso no me gusta. Bueno, veo dragones que me van a querer comer. Ahora todo tiene sentido. Nuestras almas están unidas en este artefacto y nuestros cuerpos físicos son solo imágenes de nuestra alma. Tanto luchar me da hambre. ¿Por qué no me haces caso? Esto es emocionante. Debemos dirigirnos al castillo. Es por aquí, el cementerio de dragones. Así que en vez de nuestros pequeños vamos donde están los grandes. ¿Qué haremos si han cobrado vida? Es el camino más rápido al castillo, querida. Confía en mí. ¡Chistos! ¡Suscríbete! A un par de flechitas le doy en el pie y le saco la uña encarnada que tenían. Le agarro. Le partí la rodilla y hice mierda. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, se murió solo. Ah, no me cansa de saltar con este que no salta bien. No, no. Hay que pasar rápido a la chica del chabón porque con este nos cubrimos y con este atacamos. Dale, tira. Ah, no. No, no. Le doy a cualquier lado. Supongo que lo maté. Dale, subí. Toma, lo bajamos ahí. No sé cómo no me caiga hasta ahora. Apunto a cualquier lado con el escudo. Dale, dale, dale. Que viejo de mierda. No, me lo mataron. No, me lo mataron. Dale. Ah, el tablón. Ahora sí. Ven. Para eso servió. Hago tablitas y puedo pasar algo. No, no. Uy, hijo de puta. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Ahí está trabado la madre. ¡Ahí está! ¡Qué hice! ¡Ay! ¡Mirá dónde me hice! ¡Que todavía no está ahí! ¡La puta madre! ¡Noooo! Desde acá... ¡Ah! ¡Olé! Me quieren... Me he echado... No sé dónde... ¡Me rodean! ¡Me rodean! ¡Olé! ¡Vengan! 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 ¡Nunca voy a dar bien eso! ¡Vengan! ¡Aca! 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 ¡Vengan! Esto lo clavamos ahí... ...y ahí es en una tabla... ...el tema que esta mierda quedó mal... ...el tema que esta mierda quedó mal... ¡Hola, Light! ¿Cómo estás? ¡Gracias, Telen! ¡Kaique me está escribiendo por el Skype! ¡Aca! ¡Y vamos! ¡Morite! ¡Toma! ¿Por qué al lado? ¡Suelta por tu vida! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Róbalo ahí! ¡Eso es! ¡¡No, no! ¡Aca! ¡No lo cagamos! ¡No sé si es! ¡Uy, como rompen las bolas estas! Ah, encima está con el escudo mismo, hijo de puta. ¡Uterra! ¡No! Mirá como me lo cago, hijo de puta. Sí, trepate vos, ¿no? Ya te cago porque subo así. Es un príncipe persia, parece. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, si salté! ¿Por qué volví a saltar? ¡Sí! ¡Segué, madre! ¡Segué!